Seamos sinceros, Señor y Señora Smith es recordada por ser la película que creó Abrangelina. Es el único motivo para que sea recordada, porque es el típico taquillazo pensado para petarlo sin añadir nada nuevo a la industria. Por ello, es protagonizada por las superestrellas más guapas de la historia, Angelina Jolie y Brad Pitt, quienes interpretan a un matrimonio desgastado en el que ambos ignoran que el otro es un agente secreto. Tras descubrirse, intentan liquidarse, pero después caen en que asesinar personas juntos es el punto de pasión que necesitan para reavivar su matrimonio. Es la química entre ambos lo que sostiene la cinta, ya que la trama es insustancial, lo único que importa son ellos dos. La pareja es cómplice, pero no lo apreciamos mediante caricias o besos, sino porque se tienen calados y conocen cada defecto que han recopilado durante su fatídico matrimonio. Pero, pero, son defectillos flojos, porque aunque sobre el papel son agentes secretos, realmente son putos superhéroes. Ya que pese a los tiros, hostias y explosiones que reciben, no les pasa absolutamente nada. Y Dios mío, será por explosiones, parece un sueño erótico de Michael Bay. Pese a ello, la acción es el punto fuerte y lo que levanta el ritmo. Lo que flojea es su vertiente romántica barra cómica. Por mucha química que desprendan, Angelina Jolie tiene la misma gracia que romperte el dedo de la pierna con la pata de la mesa. Y Brad Pitt, pues bueno, a ver, siempre resulta enrollado, pero después de interpretar al mejor gitano boxeador, al doble más cool de la historia, o a un puto loco que quiere destruir el mundo, el señor Smith es uno de sus personajes más aburridos. Y no solo él, ambos tienen la misma profundidad que un charco. Además de que son tan perfectos, tan listillos, tan petulantes, que aburren. Fijaos que si cansan, que es Vince Vaugh, en su típico papel de palurdo retrogrado, quien aporta el tono cómico. A diferencia de ellos dos, él sí parece humano. Aunque, a costa de ser el amador Rivas estadounidense. Este interpreta al típico amigo patán, y pese a ser gracioso, solo es uno de los muchos clichés que contiene la cinta. Como el baile latino en el que los dos amantes acaban enamorados y borrachos, el típico tango made in mentiras arriesgadas, o el sexo tras la pelea. Si os ha gustado la crítica, podéis echarle un ojo a las otras del canal. Pero es muy importante que te suscribas, amigo mío, o amiga mía. Porque si no te suscribes, Tom Holland será el nuevo James Bond. Un saludo, y nos vemos en la siguiente crítica, que precisamente será de mentiras arriesgadas. La señor y señora Smith de calidad. ¡Gracias! ¡Gracias!